Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansada Mis diez años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Dame el cáliz De amargura La basura Rompe, mata Pero pronto Hazlo pronto Yo me voy a arrepentir Dame el cáliz Dame el cáliz Dame el cáliz